Hola a todos ustedes amigos que padecen ojo seco, es un gusto volver a hacer videos para todos ustedes. El año pasado por desafortunadas circunstancias no pude hacer muchos videos de acerca del ojo seco para ustedes, sin embargo traté de documentar todos los tratamientos y remedios que estuve usando para tratar mi problema de ojo seco, así como también las experiencias que tuve con respecto al uso de estos tratamientos y demás remedios. Y en estos próximos videos voy a compartirlos con ustedes con mucho cariño para que esta información sea de utilidad para ustedes y para otras personas que padecen de ojo seco. Bueno, voy a contarles cómo empecé este año 2019 con ojo seco y bueno, vamos a comenzar. Bueno, como ustedes ya saben yo padezco de ojo seco y aunque en mi caso no es tan grave, de todas maneras las personas que padecemos de ojo seco tenemos los ojos más expuestos a las irritaciones, enrojecimiento y hasta infecciones bacterianas, por desgracia. En mi caso he aprendido un poco a lidiar con el enrojecimiento que al parecer se ha intensificado un poco. Bueno, es porque a veces yo en el trabajo estoy tan concentrada que algunas veces no me echo las gotas a la hora y ahí comienza el problema. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues el 31 de diciembre del 2018, justo cuando estaba haciendo la limpieza de la casa para recibir el año nuevo con buenas energías, al parecer levanté polvo y los ojos se me enrojecieron debido a eso. Me apliqué las lágrimas artificiales pero el enrojecimiento no disminuyó. Más bien se intensificó sobre todo en el ojo izquierdo con una sensación que nunca había sentido antes. ¿Y qué hizo que yo me preocupara? Bueno, rápidamente fui al oftalmólogo y él me dijo que tenía una infección ocular y me recetó además de mis lágrimas un antibiótico ocular llamado Frobact a base de ciprofloxacino que es un antibiótico de amplio espectro y de exametasona que es un desinflamante. Tuve que usarlo por una semana, afortunadamente gracias a eso superé la infección. Y bueno, voy a mostrarles el producto para que ustedes lo puedan ver. Como verán aquí tengo el producto en cuestión para uso oftalmico. Se los estoy mostrando nada más, no les estoy recomendando usarlo ni automedicarse. El diagnóstico adecuado de un problema en los ojos debe ser proporcionado por su propio oftalmólogo tratante. Como verán aquí el nombre comercial es Frobact y los principios activos son el ciprofloxacino que tiene un efecto antibacteriano y la dexametasona que es un corticoide y tiene efectos desinflamantes. Sin embargo como es un corticoide también eleva la presión ocular. Así que puede no ser recomendable para personas que tienen presión ocular elevada. A mí afortunadamente solo me lo recetaron por 7 días. No era muy agradable aplicárselo ya que me causaba ardor pero al final me hizo bien. Como verán el nombre Frobact solo es el nombre comercial. Los principios activos son ciprofloxacino y la dexametasona. Tal vez en otros países también existe el mismo producto pero con otro nombre comercial. De todas formas en este video no lo estoy recomendando ni recetando ni aconsejando su uso. Solo estoy hablando de mi experiencia con el mencionado producto. Si piensa en usarlo antes consulten a su oftalmólogo. Este producto no es ningún tipo de lágrima artificial de venta sin receta. Es un antibiótico y como tal debe ser prescrito y recetado por el médico correspondiente. Yo no pensaba que iba a tener una infección ocular y mucho menos en víspera de año nuevo. Yo pensaba que sería algún tipo de alergia ocular porque las alergias oculares también pueden tener sensaciones y malestares bastante desagradables en los ojos. Pero al final el oftalmólogo me recetó este producto y bueno comencé el año 2019 para bien o para mal con una infección ocular. Bueno espero que este primer video del 2019 y los demás que voy a ir poniendo sean de utilidad y de ayuda para todos ustedes. No recomiendo a nadie la automedicación. Antes de utilizar cualquier medicamento en sus ojos pues deben consultar a su oftalmólogo. Conmigo va a ser hasta otra ocasión y disculpen si dejé de producir material nuevo para ustedes el año pasado. Yo ahora tengo más material y preparé todos los videos que no pude preparar el año pasado y desde el fondo de mi corazón las mejores vibras y energías para todos ustedes. Y aunque sea tarde pues les deseo un excelente año nuevo ya que no pude deshacerlos anteriormente y en verdad los he extrañado bastante. Hasta el próximo video. ¡Gracias!